Hey chicos y chicas como están? Soy Titibila y se preguntarán por qué estoy en versión bola? Pues vengo a anunciarles que muy pronto se estrenará una serie de vídeos llamada Country Bites. Y espero que esto me haga famoso. Porque ya llevo más de un año sin tener un nuevo suscriptor. Bueno eso fue todo, solo grabé para anunciarles esto y espero que les guste lo que estrenaré.